Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Eres Comunicaciones. Les habla Ana María Barón. El día de hoy les enseñaremos a hacer un brochure o como comúnmente lo conocemos, como follete. Acompáñenme. Para la elaboración de nuestro brochure vamos a utilizar herramientas que tenemos en nuestro computador sin necesidad de descargar aplicaciones externas. Entre estas tenemos Word, PowerPoint o Publisher. Bueno, aquí tenemos nuestras tres aplicaciones. Vamos a iniciar con Word, a dar unos tips que son muy fáciles y muy útiles a la hora de elaborar nuestro brochure o folleto. Primero que todo vamos a insertar un rectángulo y le vamos a dar una medida de 9,6 centímetros. Después vamos a copiar este rectángulo, lo vamos a pegar en la mitad de nuestra hoja y volvemos y copiamos y pegamos. Vamos a insertar otro rectángulo que va a ser como la línea de separación de nuestro folleto. Recuerden que ya pasamos nuestra hoja a modo vertical. Tenemos nuestro rectángulo. Lo centramos muy bien. Le quitamos el contorno. Y lo volvemos a centrar. Recuerden que un brochure es donde va a ir la información que al cliente más le interese. Los servicios, todo lo que prestemos. Así que es importante un buen diseño para que llame la atención en el cliente y este se vea atraído hacia nuestro producto. Entonces, bueno, seguimos con... Bueno, ya vemos que nuestras leyes están centradas. Vamos a volver a poner nuestros rectángulos de guía. Vamos a darle un efecto que es muy... O sea, que es muy bonito a la hora de elaborar. Es este sombreo que se le da en efectos de forma iluminado y le ponemos. Entonces, vamos a poner propiedades y le damos un tamaño de 31, de 21. Con una transparencia de 82. Bueno, tamaño de 35 puntos. Exacto. Copiamos y pegamos y eliminamos. Ahora vamos a insertar otro rectángulo. Vamos a darle clic derecho. Modificar puntos. Como podemos ver, se agregan unos puntos en los cuales podemos moverlos y podemos darle forma a nuestro rectángulo de manera creativa. Si quieren que les enseñemos un poco más acerca de cómo diseñar en Word este tipo de diseños, escriban en los comentarios si hacemos un video. Bueno, vamos a pasar a Publisher y recordemos que esta es una aplicación de autoedición. Y es más que todo considerada para principiantes. Bueno, se diferencia del procesador de Word es de que hace hincapié en el diseño y en la maquetación de los boletines, de los diplomas o de los folletos o de lo que queramos hacer dentro de la aplicación. Bueno, aquí podemos ver infinidad de diseños que ya tiene incorporada la aplicación del cual podemos escoger cualquiera de estos y lo podemos rediseñar, le podemos cambiar los colores o los textos, entre otros. El tamaño. Entonces vamos a hacer clic en uno de estos, vamos a escoger un diseño. Bueno, acá podemos ver que aparecen imágenes, estas imágenes las podemos cambiar por las que sean de nuestro interés, los textos, traen sus márgenes y traen las dos caras de nuestro folleto. Entonces esto es importante. Y recuerda que si quieres que te enseñemos un poco más acerca de cómo diseñar en Word, solo déjanoslo saber y haremos un video más completo acerca de este. Otra noticia es que si tienes acceso a Internet, te recomiendo estas tres aplicaciones donde puedes personalizar todos los elementos de tu brochure, desde los gráficos más importantes hasta los detalles más pequeños, usando el logo de tu empresa, los colores de tu marca, incluso las fotos para personal la plantilla de tu brochure. Estos programas es que son accesibles desde la web y compatibles con los principales navegadores. El usuario tan solo tiene que registrarse mediante un correo o a través de su cuenta de Google para acceder a estas herramientas, a todos nuestros programas. Y la noticia más importante es que es totalmente gratis. Y pueden disfrutar de todas las posibilidades que estos les ofrecen. Ya que te hemos explicado las herramientas que pueden ser valiosas para la elaboración, para el diseño de tu brochure y los programas que son útiles que también te han incorporado sus diseños, te queremos explicar ahora sí lo importante, la información que debe tener tu brochure. Acompáñame en el siguiente paso. Ahora, seguiremos 10 pasos que son claves para la buena elaboración de un brochure. Es muy importante que la imagen destaque y que además el mensaje refleje los valores de la empresa. En este caso puede ser el logo o el esdogan de nuestra organización. Esto es lo primero que intenta llamar la atención de la persona cuando ve el brochure. Este podría ser más extenso del brochure, pero intentemos que no lo sea. Podemos agregar imágenes o símbolos que hagan la lectura un poco más agradable. 3. Información sobre lo que hace la empresa. Esta es la posibilidad de que la persona lea y conozca lo que hace la empresa. Es una especie de descripción de nuestra organización. En este punto del brochure hay que impactar al lector. Los puntos más destacados de la empresa se colocan en esta sección como logros, acciones destacadas, cosas que hacen en la empresa para sobresalir por encima de la competencia. La idea es formar una fuerte confianza con el lector. 4. Información sobre lo que hace la empresa. Es importante para que el lector entienda la necesidad de contratar a la empresa. Es fundamental que el posible cliente que lea el brochure tenga la idea de cómo la empresa soluciona el problema que él pueda tener. O cómo la empresa puede premiar mi fidelidad con la misma. En este punto del brochure debe ser resumido y es sumamente importante hay que decirle a la persona que lee exactamente cuáles son los pasos a seguir para la adquisición de nuestro producto. Podemos colocar nuestra página web donde pueden reservar online entre otras. Imágenes o fotos. Es importante que el brochure tenga imágenes y fotos no solo texto. La idea es mostrar, es decir, que tenga un aspecto visual atractivo e invite a leer y conocer la empresa. Las imágenes deben ser verdaderas y deben reflejar con exactitud a la empresa. Como lo muestra nuestro ejemplo. 5. La sección de servicios debe ir dentro de nuestro brochure. Es muy importante que no se nos olvide ya que el cliente lo primero que quiera hacer cuando lea nuestro brochure va a ser ver qué servicios presta nuestra empresa o nuestra organización. Entonces ahí podemos colocar los servicios más relevantes de la empresa y además también podemos colocar nuestros servicios adicionales que también es muy importante. En este caso podemos observar que por ejemplo servicios. El Hotel Napoleón ofrece a sus huéspedes los servicios de room service, cofres de seguridad individuales, lavandería y tintorería, wifi, servicios corporativos, alquiler de autos, pero además cuenta con otros servicios adicionales como center con PC, internet de banda ancha, con toda la lógica necesaria para satisfacer al huésped. O sea, esto llama mucho la atención y esto es principalmente lo que el cliente va a observar. Todos queremos saber lo que otras personas piensan de un servicio o producto de una empresa. Es por eso que el brochure hay que colocar en una sección de testimonios de clientes o personas que conozcan a la empresa. Mínimamente se debe conocer la web, correo y teléfono de la empresa en la sección de contacto de brochure. Se puede extender colocando las redes sociales de la empresa y la dirección en caso tal de que sea necesario. Y bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Espero apliquen todos los tips que les dimos en este video para la buena elaboración de su brochure. Nos vemos en una próxima oportunidad.